¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy vamos a conocer el Huawei Mate 40 Pro. Tiene un día que se acaba de presentar y la verdad es que yo estoy muy emocionado de conocerlo. El equipo me encantó, así que ya quiero abrirlo. La verdad es que me muero de ganas de abrirlo. De hecho estamos en un parque aquí en la Ciudad de México para así tenerles el contenido lo más rápido posible. Así que sin más, comenzamos con este vídeo. Muy bien, vamos a comenzar con el unboxing. Tenemos la caja que ya hemos visto varias ocasiones con Huawei. En la parte de enfrente tenemos Huawei Mate 40 Pro junto con la certificación de Leica y también AppGallery porque hay que recordar que obviamente no tenemos los servicios de Google. Por la parte de enfrente tenemos algunas características. Tenemos 256 GB de almacenamiento interno y 8 GB de memoria RAM. También tenemos el modelo o el color que es el Mystic Silver, que es un color que la verdad me gusta muchísimo. Pero bien, vamos a comenzar por abrir o retirar la primera tapa. Como pueden ver. Y lo primero que encontramos evidentemente es el equipo. Que vamos a dejarlo por un lado para ver qué más encontramos dentro de la caja. Y bien, lo primero que encontramos es una funda transparente para proteger nuestro dispositivo. La verdad es que agradece muchísimo a las marcas que incluyan este añadido. Y por supuesto, como no puede ser de otra forma, tenemos una llave para acceder a la SIM. Tenemos por supuesto base de carga de 66W. De verdad es la carga más rápida que he probado y ya tengo muchas ganas de ponerla a prueba. Cable USB tipo C. Y por último, audífonos con cable USB tipo C. Cosa que se agradece muchísimo, ya que no todas las marcas incluyen hoy en día audífonos. Y listo, es prácticamente todo lo que incluye en la caja. Muy bien, ahora vamos a pasar con lo que todos estábamos esperando, el equipo. Que realmente, les puedo decir de antemano que se ve o pinta bastante bonito. Vamos a retirar estos plásticos que a nadie nos gusta. Pero por aquí tenemos el plástico y listo. Aquí tenemos el equipo. Increíble, no tengo palabras de explicarles cómo se ve. De verdad se ve muy bonito. Pero bien, vamos a hacer un repaso rápidamente del equipo. Por la parte de atrás tenemos por ahí algunos logos de Huawei, Leica. Junto con una configuración de cuatro lentes. En este caso tenemos este sistema redondo que la verdad hace que el equipo llame mucho la atención. Y sea totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y también, como no puede ser de otra forma, contamos con botones físicos. Algunos les gustó que en el Mate 30 no estuvieran. Pero al menos a mí, creo que está bastante bien que sigan con esta implementación de tener botones físicos. Y bien, les voy a dar un repaso rápidamente de todas sus características. Y en su respectivo análisis las conoceremos más a fondo. Primero que nada, vamos a hablar del procesador. Contamos con Kirin 9000, con 8 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Esto nos promete un desempeño favorable tanto en juegos y aplicaciones. Obviamente estamos usando un teléfono de gama alta. Y bien, por las cámaras, contamos con una configuración de tres lentes. La cámara principal es de 50 megapíxeles con una apertura 1.9. El segundo lente es un ultra gran angular de 20 megapíxeles con una apertura de 1.8. Y finalmente, el último lente es un telefoto de 12 megapíxeles con una apertura 3.4. Realmente tenemos una integración en cámaras bastante buenas y obviamente firmadas por Leica. Así que realmente ya estoy muy ansioso de probar todas estas cámaras y todos estos lentes que realmente pintan muy, muy bien. Y bien, por la pantalla, contamos con un panel de 6.7 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 90 Hz. Y si, yo sé como algunos se han puesto un poquito más exigentes, lo mismo pasa conmigo. Me hubiera gustado encontrar 120 Hz. Ahora, frente a la batería, contamos con 4400 mAh con carga rápida de 66 watts. De verdad, es una verdadera locura y carga inalámbrica de 50 watts. O sea, realmente tendremos carga rápida y en este caso creo que Huawei ha hecho un excelente implemento en tener buenas baterías y en este caso no es la excepción. Por el software, lo que ya era de esperarse, contamos con Android 10 bajo la capa de personalización de MIUI. Evidentemente no tendremos los servicios de Google para que lo tomes en cuenta. Y bien, ¿qué más nos falta por decir? Contamos con altavoces estéreo en la parte de abajo como en la parte de arriba. Al igual tenemos IP68 para protección contra el agua. Y pues nada amigos, de verdad tenemos un equipo bien completo, muy interesante, que estaremos conociendo en próximos días en una review ya más a fondo. Realmente fueron como en general las características del equipo. Les puedo decir de antemano que realmente tenemos un equipo muy poderoso y me atrevería a decir que el mejor del mercado en la gama alta. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este rápido unboxing donde conocimos el Huawei Mate 40 Pro. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias. Hasta luego.